¡Gracias! ¡A contar! ¡A contar! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Vente! ¡Venticinco! ¡Cuarenta! ¡Pero Polo! ¡Pero Polo! ¿Pero Polo tiene mecha? ¡Esas no usan mecha! ¡Ah! Aquí está la que prende ¡Polón de frente! ¡Pero Polo! ¡Del otro lado! ¡Pero Polo! ¡Esta fue a ella! ¡Ah! ¡Pero! ¡El deseo! ¡El deseo! ¡Bájate! ¡Ven ahí! ¡Ayúdenme a soplar! ¡Ayúdenme a soplar! ¡Ya! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡No te apagas de todo! ¡No te apagas! ¡Esta no te apagas! ¡Esta no te apagas! ¡Coño! ¡No te apagas! ¡Para con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Esta no te apagas! ¡Del lado! ¡Del lado! ¡Hasta que ella no llegue a su tiempo! ¡Esta no te apaga! ¡Esta no te apagas! ¡No te apagas! ¡No te apagas! ¡Ya! ¡Eh! ¡No te apagas! ¡No te apagas!